La delegación del gobierno español en Ceuta, en coordinación con las autoridades marroquíes, ha decidido cerrar durante una semana el tráfico de mercancías y de porteadores por la frontera del Tarajal, ante la presión migratoria que vive la zona. La decisión ha sido adoptada tras los cuatro intentos de asaltos masivos a la frontera en la última semana. Aliviará un poco el tránsito y el paso de porteadores, pero ni mucho menos va a poner solución ni va a efectuar ninguna disuasión a aquellos que quieren entrar de la manera que le hicieron la otra noche estos 187 inmigrantes. En la madrugada del pasado domingo al lunes, al menos 187 inmigrantes subsaharianos cruzaron a España desde Marruecos por la puerta fronteriza de la ciudad de Ceuta. Los migrantes frecuentemente tratan de asaltar las fronteras de Ceuta y Melilla escalando las vallas. En esta ocasión entraron a la carrera desbordando a los agentes de seguridad de ambos lados de la frontera.